muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es áfrica estoy súper contenta sabéis por qué porque no sé intuyo ya que lo habréis visto en la miniatura no en la miniatura o en el título del vídeo no lo tengo claro porque como todavía no he editado el vídeo pues no lo sé pero bueno hoy os traigo una novedad de una empresa que es de mis marcas preferidas que es alma secret para todas aquellas personas que a lo mejor no conocen esta empresa es una empresa que es española es una empresa que es murciana bueno yo vivo en murcia no con lo cual el cariño todavía parece que se apega un poco más pero están creciendo muchísimo sus productos ya empiezan a salir en revistas súper reconocidas aquí en españa pues no sé si han salido en la revista cosmopolitan o en la revista telva ya cada vez van creciendo más y ya no es por tema de marketing os lo digo sinceramente creo que es por tema del corre beidile no de que una persona prueba un producto de esta marca se van a otras se van a otras se van a otra lo van comentando mira prueba esto prueba esto prueba esto y yo creo que es así como realmente está creciendo la empresa es una empresa que es de gama media alta aunque podéis testar perfectamente productos porque tienen como mini tallas con lo cual pues si no te quieres gastar el dinero porque ves que el producto no te gusta es una forma muy económica de poder probar durante pues no sea lo mejor una semana cualquiera de sus productos y cuando me dijeron que iban a sacar hoy a la venta una novedad que es el agua micelar que estáis viendo aquí si lo quería probar antes de que saliera a la venta la verdad es que no me lo pensé no me lo pensé porque sus formulaciones es que son muy exquisitas son muy vosotros cogéis una formulación de un producto cosmético imaginaros un agua micelar y cogéis esta y vais a ver muchísima diferencia o sea se basan en antioxidantes en vitaminas en minerales en cuidado de la piel en la hidratación son emolientes o sea respetan muchísimo muchísimo lo que es la piel pero este producto en concreto sale con una novedad es un producto es un agua micelar que está indicada para embarazadas es un producto que es vegano para todas aquellas personas que seáis veganas lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema es un producto que una vez abierto con caduca a los seis meses contiene 250 mililitros y os puedo decir de él pues vamos a empezar ya porque está indicado para todo tipo de pieles pieles secas y sensibles que tal vez a la hora del proceso la limpieza facial o de desmaquillarte son las que más sensibles o más problemas tienen a la hora del proceso de quitarse el maquillaje es un agua micelar que sirve tanto para rostro como para ojos como para labios ya sabéis que según qué tipo de desmaquillantes pues a lo mejor cuando te enfrentas a un labial fijo pues no te lo retira bien o necesitas más producto o en el tema de los ojos igual si utilizas máscaras waterproof pues te las ves y te las deseas en este caso está indicado para todo el rostro una cosa que me parece muy buena porque es una manera también de poder economizar pero ya no es sólo el tema de economizar que tú puedas utilizar un agua micelar en todo el rostro sino que también aparte de eso necesitáis muy poquito producto se acunde muchísimo porque porque desmaquilla muy bien la empresa sabe perfectamente que yo no soy una gran amante de las aguas micelares pero aunque sí que es cierto que lo que reconozco que utilizo es más visteis el otro día en mi rutina de noche que estaba utilizando un agua micelar he de reconocer que cuando te coges este tipo de productos parece que te cambia el chip y que le das como otro otro punto de vista diferente a lo que son los productos desmaquillantes este agua micelar intuyo que lo llaman pin mango porque contiene agua ecológica de mango es más si vosotros sabéis el producto y lo oléis parece una bebida de mango el olor es muy intenso si no te gusta el olor a mango no te va a gustar nada pero como te guste a mí es que ese tipo de olores a mí me fascinan huele terriblemente bien limpia muy bien lo que son el tema de los poros las impurezas restos de maquillaje ellos te indican que si no lo deseas no hace falta aclarado hay algunas aguas micelares que después de utilizarlas pues que necesitas aclararte el rostro ellos te indican que si no quieres no la verdad es que cuando utilizas un agua micelar yo soy de las que a mí sí que me apetece aclarar con agua porque no me gusta para nada la sensación pegajosa en el rostro pero claro es que esto más que un agua micelar parece os lo digo totalmente en serio yo sé que lleva coco glucoside que es un tensioactivo de origen vegetal pero que si no lo llevase os garantizo que yo esto prácticamente lo utilizaría como si fuese un hidrolato que te ayuda a quitarte los restos de maquillaje la fórmula está enriquecida con un complejo botánico de 12 plantas esto es una barbaridad si nos vamos a los ingredientes todos los productos de alma secret trabajan con agua termal el siguiente ingrediente que tiene es el aloe vera os voy a dejar un pantallazo por aquí para que podáis ver los ingredientes pero es que es maravilloso es maravilloso creo que es muy interesante cuando una empresa te dice que lleva un complejo botánico decir en que está basado ese complejo botánico la empresa lo ha dividido como en tres tipos de grupos y os digo que la fórmula está súper bien tiene un grupo de plantas o de extractos que son calmantes y antiinflamatorios como es el rusco la caléndula malva alga laminaria luego tiene otro complejo que son ingredientes anti edad reparadores como son la centella asiática el pepino la granada equinacea y luego otro grupito por así llamarlo de plantas que están indicadas que son iluminadoras y anti manchas como el té blanco té verde papaya y regaliz o sea con esto sobre todo ya estáis viendo lo del té verde té blanco etcétera la fórmula está súper bien hecha para las pieles grasas sirve para todo tipo de piel yo la tengo grasa lo utilizado y funciona de verdad súper bien otro punto muy positivo que tiene esta fórmula es que ya sabéis que cuando nosotros nos desmaquillamos el hecho de utilizar pues algún tipo de tensioactivo o algún tipo de sulfato en el caso de que lleve sulfato el producto desmaquillante pues siempre se queda como un poco desprotegida pues bien ellos lo que han hecho es que le han metido a la fórmula aloe vera ácido hialurónico y agua termal para darle mayor elasticidad a la piel es una pasada no puedo decir nada negativo no por el tema de que ellos me hayan enviado este producto a mí no me están pagando por hacer este vídeo quiero que lo sepáis yo es que soy fan de la marca entonces cuando una marca te gusta mucho sabes más o menos cómo trabaja a nivel de formulación es como a ver con qué me vas a sorprender no a ver si se animan y hacen algún bálsamo en aceite ya que estamos a ver si hacen algún bálsamo en aceite que a mí por ejemplo ese tipo de productos me gustan muchísimo pero la fórmula está genial está muy bien o sea es que no puedo decir nada malo nada negativo no genial para cualquier tipo de piel me parece una forma muy buena de desmaquillarte de forma sana lo que es la piel al mismo tiempo enriquecida con extractos y ya os digo que es que si me quitas un par de ingredientes y le quitas el coco glucoside parece que te estás aplicando un tónico que esté basado en extractos botánicos es que es maravilloso es muy bueno y me alegro un montón su precio que lo he visto en la web son 18 con 75 intuyo intuyo que seguirá disponible porque me dijeron que el código lo dejaban fijo para siempre podéis aprovechar el código áfrica montejo y tendréis un 20% de descuento en la web para poder disfrutar pues oye si un poquito más barato que nunca está de más poder disfrutar de este tipo de productos que os voy a decir merece la pena si si tú eres de utilizar aguas micelares te recomiendo de verdad muchísimo que lo que lo testes que lo pruebes no sé si van a hacer mini tallas o habrá mini tallas disponibles para que lo podáis probar en el caso de que queráis pero funciona súper bien muy bien muy bien muy bien y lo indico para cualquier tipo de piel a mí no me ha creado ningún tipo de reacción desmaquilla muy bien y es más cuando lo utilice porque la demostración que vais a ver la voy a grabar ahora no pero cuando lo utilice el primer día aparte de necesitar súper poquito producto pues ya sabéis que yo utilizo unas unas casas que no sueltan celulosa entonces yo me desmaquille le di la vuelta y estaba un poquito seco y aproveché al echar el producto hizo como los anuncios los anuncios de los detergentes de ropa que echas el producto y de repente la mancha se aclara como que se abre pues me hizo algo así y que os voy a decir que el producto es buenísimo así que simplemente que lo sepáis que está este producto disponible muchísimas gracias a la empresa por darme la oportunidad de poder probar otra maravilla suya felicitaciones también por el tema que de cocer sé perfectamente porque aparte de la empresa me lo dijo que ellos iban detrás de sacar sus productos con la línea cocer pero que se necesitaban o sea que les exigían muchísimas cosas y me alegro un montón que este producto en concreto es un producto que es sostenible es un producto que es muy bueno y que lleve el certificado que de alguna forma se reconozca la labor que hace la empresa a nivel sostenible de verdad muchísimas felicidades me ha gustado muchísimo el producto y nada de todo corazón a todos vosotros muchísimas gracias por estar aquí conmigo os mando un beso muy grande espero que tengáis un feliz día pues que nos vemos mañana en mi canal secundario en dermablog un besito muy grande a todos chau